Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arely en De Familia en Familia. ¡Bienvenidos! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues les saludamos y agradecemos sus llamadas. Ahorita disfrutamos leyendo mensajes, haciendo alguna pregunta. Nos conectamos con nuestros hermanos a través de la frecuencia Radio 860. Les decía hace unas horas que por aquí vamos a asomarle la carita. Este perfil griego que tengo, qué bárbaro. Bueno, más bien este Mexica, ¿verdad? Con Totonaca y Zapoteco, ¿no? Porque no. Allá con ustedes, ¿qué tribus hay? ¿Qué grupos étnicos? Y no sabríamos hablar, pero sí hablan el... Nahuatl. Nahuatl. Bueno, pues, como quiera que sea, les saludamos. Madre Teresita, ¿cómo está usted? Nos saludamos otra vez. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Muy bien, gracias a Dios. Saludando a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en los diferentes lugares. No solamente de aquí de Tijuana, sino de todo el mundo. Nuestros hermanos en México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá. Nuestros hermanos allá en Perú, en Alemania, España y Francia. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Agradeciendo también a cada uno de sus granitos de arena que hacen posible que esta programación continúe. Y les recordamos nuestros números en cabina para que puedan hacernos llegar sus intenciones, las cuales son puestas durante la celebración de la Santa Misa. 689-7390, 689-7391 y 689-7392. Desde Estados Unidos, marquen 011-52664, 689-7390, 91-92. O pueden también marcar allá en Casitas Arados Corazones, área 619-420-1538. Con mucho gusto atenderán y enviarán también sus intenciones. O también pueden comunicarse con nosotros por ahí a través de Facebook a Raimundo Reina Esteban, para el Rayito o Madre Teresita MJM. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy buenos días. Muy bien, gracias, gracias. Ahí está nuestra foto del día, compartiéndolo con ustedes. Un día más en nuestra vida y un día menos de nuestro caminar por esta tierra. Así de que nos quedamos, si le sumábamos o le rezábamos, ¿cuántos años tiene? Pues ya no tengo 61 y los que me faltan no sé cuánto, que sería lo que me queda. Bien, pues vamos a Negritos a mí, Dani, vamos a ponernos al parejo con esta super mega oración, la oración del abandono del Padre Carlos de Foucault, que dice así. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, que nos cumplas feliz. Los santos son hombres y mujeres que se abandonaron en Dios. De familia en familia. Todos los que te aman, brillan como el sol, como el sol al amanecer. Como el sol al amanecer. 20 de febrero, San Eleuterio, de Tournai. Nació en el pequeño reino franco de Tournai, en la actual Bélgica. En una época en que diversos reinos bárbaros, no todos cristianizados, se disputaban entre sí los vestigios del imperio romano de Occidente. Cuando era joven, su familia tiene que trasladarse a Blandin, debido a una incursión de los alemanes de Tolviac. Probablemente ahí conoce a Teodoro, quien quizás haya sido obispo de Tours. Junto con San Remigio, logran la conversión del rey franco, Clodoveo I, en el año 496, con lo que consiguieron la paz religiosa. Luego de expulsar a los alemanes y recuperar Tournian, Clodoveo se hizo bautizar el día de Navidad, junto con 3.000 soldados, por San Remigio, obispo de Reims. A partir de esta instancia, San Eleuterio se convierte en el primer obispo de Tournai, que de hecho es la primera capital de Francia. Diez años más tarde, Clodoveo habría de conquistar París, estableciendo ahí su sede. Después de la conversión formal del rey, y por consiguiente de todos sus súbditos, a San Eleuterio le correspondió la parte más difícil, que era la de la cristianización individual de las personas, las cuales, en su opinión, debían abandonar, por su propia voluntad, la idolatría. Los francos eran un pueblo bastante rudo y apegado al paganismo, por lo que su labor fue ardua. Pero aparte de esta lucha, a San Eleuterio le tocó batallar contra varias herejías del cristianismo, que se propagaron durante esa época. San Eleuterio viajó a Roma, y se trajo las reliquias de Santa María Egipciaca, y de San Esteban Proto Mártir. Sus restos descansan y son venerados en la Catedral de Turnain. San Eleuterio de Turnain nos recuerda la importancia de los obispos evangelizadores. San Eleuterio de Turnain nos recuerda la importancia de los obispos evangelizadores. San Eleuterio de Turnain nos recuerda la importancia de los obispos evangelizadores. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos Quiero oír como tú Abre mis oídos, ayúdame Dios Tu palabra me da vida Bien, les saludamos con todo cariño, con todo respeto, amor y todo lo demás Porque ya está con nosotros Padre Jorge Eduardo Sárraga Martínez ¿Cómo está Padrecito? Me da gusto verlo así ¿Qué tal ayer? Me encantó y le agradezco a los dos Georgios Que en la misa están versión de sanación interior pero se llama reconciliación Yo la disfruté muchísimo, se fue el tiempo volando, dos horas Y lo más bonito, bueno la celebración en sí por supuesto Pero dos sacerdotes confesando, yo creo que sí, cerca de 50 personas se confesaron Porque también Padre Jorge tenía como su fila larga Dos horas confesando cada sacerdote Yo creo que lo hermoso del sacramento es precisamente Esa paz y esa sanación que da el sacramento Que nada ni nadie lo puede dar Más que la experiencia de saberse perdonado, de saberse amado, de saberse reconciliado Y sobre todo también el hecho de que muchas personas tienen miedo de confesarse Primero porque el sacerdote les vaya a regañar Y segundo porque dicen es que estoy luchando por confesar, por superar esto Y vuelvo a caer, y vuelvo a caer Y yo les digo no importa, lo importante es que tú luches Lo importante es que tú te des cuenta de que estás luchando De que no estás a favor de eso Que ya sea un vicio, que sea algo que te está dominando Pero sigue luchando Y el pecado te hace sentir que no debes de acercarte Que no debes de buscar el perdón Porque dice para qué lo haces y si vas a volver a pecar Pero no está en tu intención pecar Entonces siempre el sacramento de la confesión Es una de las mayores bendiciones que tenemos De hecho en la misa que celebré yo les decía los pasos de la sabiduría El primero es acusarte Siempre es el acusarte Cuando tú te acusas, cuando tú te pones delante de Dios como pecador Entonces vas a reconocer el siguiente paso Que es darle la gloria a Dios O la alabanza, el reconocimiento de Dios como Dios Para que de ahí entonces tú puedas empezar Ya no a confiar en ti Sino en lo que Dios te va pidiendo Y que de hecho en la santa misa lo tenemos El primer paso de la misa El primer momento de la misa Después del saludo inicial Es el acusarnos Y por eso dice Yo confieso, yo me acuso Para después pasar al segundo momento En donde yo me acuso, soy un pecador Y me acerco a la pureza Me acerco a la grandeza Me acerco a la gloria de Dios Para poder confiar en su infinita misericordia Entonces siempre pues fue Y es una experiencia muy hermosa El poder estar en ese sacramento En ese ministerio Ser ministro de misericordia Muy bien pues con este saludo Y pues vamos a ser un poco indiscretos Madre Alí se disculpa Porque está haciendo pierna Y madre Teresita luego le empezó ¿Está haciendo ejercicio? No, una pierna de cerdo que nos deja Y los lunes Saludos madre Nos está viendo ahí también Ay, seguro que le hizo así Ay, ya están de chismosos Bueno, así dice el mensaje ¿No? Y entonces gracias, gracias A la familia Watson Gracias, de veras Dios les bendiga Si andamos cortos En cuestión de dinero Porque pues la situación Pues se ha duplicado Estaba viendo ¿Verdad? Que hace unos pocos Tiempo 100 dólares Serán mil pesos Y ahora son 50 50 dólares Son mil pesos O sea, todo se nos duplicó Y aquí las deudas Las tenemos en dólares Así es de que Madre, pues no, no es indiscreto Es la verdad Y buen tiempo Comemos frijoles y arrocito Y una salsa es así ¿Quién es la mano maestra De las salsas en Montemaría? A ver, a ver Adivina, adivinador ¿Montemade? No Madre Tere Ah, sí ¡Wow! Qué salsas tan riquisísimas Sí, sí La salsa verde Padre, ¿qué tal? Sí, estoy amada Padre Jorge Comez Picante Pero no así Qué bárbaro Pero esos totopos Y metidos en la salsita Y verde Chile verde Con tomatillo verde Y en este Cocidos O sea, hervidos Entonces Una salsa Que, ¿qué les digo? Así es de que Cada quien tiene un especial Madre, a mí Quizá riquísimo ¿Verdad? Hasta Las hamburguesas Hace ocho días Bueno Dejemos eso Porque se acerca La hora del pipirín Y disfrutando Disfrutando Con ustedes En este día De los presidentes Presenté A nuestros hermanos Vamos a escuchar La palabra de Dios Porque Padre Jorge Está ya ansioso Para compartirnos Este comentario También Sí Tenemos La primera lectura Que es tomada Del libro del Siracide O Eclesiástico Toda sabiduría Proviene del Señor Y está con Él Eternamente ¿Quién puede contar Las arenas de la playa? ¿Las gotas de la lluvia O los días de los siglos? ¿Quién puede explorar La altura del cielo La extensión de la tierra Y la profundidad De los abismos? Antes que cualquier otra cosa Fue creada la sabiduría Y la luz de la inteligencia Desde la eternidad ¿A quién se le ha revelado La fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido Sus recursos inagotables? Uno solo es sabio Temible en extremo El que está sentado En su trono El Señor Él creó la sabiduría La contempló Y la midió La ha derramado Sobre todas sus obras Y sobre todos los hombres Según su generosidad La ha derrochado Entre aquellos Que lo aman Palabra de Dios Te alabamos Señor Y bueno Hoy tenemos un pasaje Muy interesante De la Sagrada Escritura Seguro que es María Elí Ya nos va a estar peleando No les voy a dar Bueno El Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Proclamación De esta buena Nueva de salvación Según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Cuando Jesús Bajó del monte Y llegó Al sitio Donde estaban Sus discípulos Vio Que mucha gente Los rodeaba Y que algunos escribas Discutían con ellos Cuando la gente Vio a Jesús Se impresionó mucho Y corrió a saludarlo Él les preguntó ¿De qué están discutiendo? De entre la gente Uno le contestó Maestro Te he traído A mi hijo Que tiene un espíritu Que no lo deja hablar Cada vez que se apodera De él Lo tira al suelo Y el muchacho Echa espumarajos Rechina los dientes Y se queda tieso Les he pedido A tus discípulos Que lo expulsen Pero no han podido Jesús les contestó Gente incrédula ¿Hasta cuándo Tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Y se lo trajeron En cuanto el espíritu Vio a Jesús Se puso a retorcer Al muchacho Lo derribó Por tierra Y lo revolcó Haciéndolo echar Espumarajos Jesús le preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le pasa esto? Contestó el padre Desde pequeño Y muchas veces Lo ha arrojado Al fuego y al agua Para acabar con él Por eso Si algo puedes Ten compasión De nosotros Y ayúdanos Jesús le replicó ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Eso de si puedes? Todo es posible Para el que tiene fe Entonces el padre Del muchacho Exclamó entre lágrimas Creo señor Pero dame Tú la fe Que me falta Jesús Al ver que la gente Acudía Corriendo Repentió Al espíritu Y el mundo Diciéndole Espíritu Mudo Y sordo Yo te lo mando Sal de él Y no vuelvas A entrar en él Entre gritos Y convulsiones Violentas Salió el espíritu El muchacho Se quedó Como muerto De modo Que la mayoría Decía que estaba muerto Pero Jesús Lo tomó en la mano Lo levantó Y el muchacho Se puso de pie Al entrar En una casa Con sus discípulos Eso le preguntan A Jesús En privado ¿Por qué nosotros No pudimos expulsarlo? Él les respondió Esta clase de demonios No sale sino A fuerza de oración Y de ayuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por la lectura Del santo evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Muy bien Y ahora Y ahora Padre Jorge Eduardo Sárraga Martínez Bueno Pues Una de las cosas Que nos presenta También hoy La primera lectura Es hablar sobre La sabiduría Ayer mencionaba Los tres aspectos Que van siempre Tomados de la mano En la primera lectura De ayer Nos hablaba De la santidad ¿Quién es santo? ¿Qué significa ser santo? La segunda lectura Nos habla De la sabiduría No La primera lectura Del ser santo La segunda lectura Nos habla precisamente De lo importante Que es El saber Descubrir Y entender La sabiduría Y en la cuarta En la cuarta En la En el evangelio Nos hablaba Del amor ¿Sí? Si ustedes Sean perfectos Como su padre celestial Es perfecto O sea En el amor Son tres aspectos Que siempre van a estar Relacionados Uno me lleva Uno me lleva Al otro Es un paso Lógico O normal O necesario En cuanto A uno Empieza a buscar La sabiduría ¿Qué se necesita Para vivir La santidad? La santidad No es otra cosa Más que Vivir en la divina Voluntad Haciendo lo que Le agrada a Dios Procurando Servirlo a él ¿Pero qué se necesita Para hacer esto? Bueno Pues descubrir Que la forma Como yo hago Las cosas O como yo quiero Solucionar las cosas Pues obviamente Siempre será limitada Será parcial Será en el sentido Dependiendo De lo que me digan Los demás Les decía Que desgraciadamente La sabiduría humana Y la sabiduría divina La sabiduría humana O el discernimiento El criterio Del mundo ¿Qué es criticar? ¿Qué es? Es desmenuzar Sacar Todo aquello Como yo lo comparaba Como el cernidor Tú vas a cernir Para la construcción Pones una malla Con un marco Le echas una palada De tierra Y vas a dejar pasar Solamente aquello Que te sirva Y lo que no Lo tiras Eso es El criterio El criterio Que tú vas a utilizar Para hacer O no hacer algo Y esto obviamente Pues solamente Se puede hacer Si tienes Este criterio De Dios O esta sabiduría De Dios El problema Es que el criterio Del mundo Siempre va a tener Unos huecos Tan grandes Que va a permitir Pasar unas piedras Pero en cuestiones De la espiritualidad En cuestiones De Dios Está tapado No permite pasar Absolutamente nada Entonces La santidad No es otra cosa Que la búsqueda De la voluntad De Dios De servir a Dios De ser uno en Dios Recuerdo Ese Anécdota De esa niña En el catecismo Que les preguntaba El catequista Que es Quienes son Los santos Y la niña Le dice Son aquellos Que dejan Pasar la luz Porque estaba En un vitral Y ese vitral Pues tenía Las imágenes De los santos Estaba el sol Y pasaba el sol No es otra cosa Más que Precisamente Ser Semejantes A Dios La santidad Es parecernos A Dios En la misa De los niños Hice una dinámica Muy simpática En donde Cada Pedí tres niños Que llamaran A su papá Y a su mamá Y entonces Ya Las tres familias Enfrente Yo les preguntaba A los niños A ver A quien se parece más A su papá O a su mamá Levanten la mano Y ahí Entonces le digo Y como nos vamos a parecer A Dios Si Dios no tiene cuerpo No si tiene cuerpo Decían los niños Le digo No Dios es espíritu Que nosotros digamos Que tiene mano Que en el ojo de Dios Pero Dios es espíritu Entonces como nos vamos a parecer Como nos vamos a parecer a Dios Bueno nos vamos a parecer a Dios En su espíritu Haciendo lo que Él hace Y la manera de hacerlo Es siempre En el amor Y es precisamente Cada vez que nosotros Estamos más cerca de Dios Lo vamos a imitar Lo vamos a tratar De semejarnos A Él Y esa santidad Solamente se puede dar Si aprendo a ser Sabio Y la sabiduría No los criterios humanos Porque Como decía Es el criterio O el El La forma de aceptar O negar una situación Va a ser De acuerdo a que Cada quien va a hablar De acuerdo a como le fue en la feria Pregúntale a una persona Como Le fue en el matrimonio Si aconseja que se casen Puse de ejemplo a mi mamá No son 57 años de casados Y que le preguntaron a una jovencita Oiga señora Y como Que usted Que me aconseja Que me case Que no No te cases No te cases Y estaba Hay otra jovencita Recién casada La esposa de Belush Le digo Dos semanas de casada Y le preguntan Oye Y que Tú que me aconsejas Que me case O que no me case Y ella Ay sí Pues que todavía está en la luna de miel Entonces Son criterios Que no es que sean malos Pero son muy subjetivos Son De acuerdo A cada quien Habla como Le fue en la feria La sabiduría divina No Tome en cuenta ello Es Soncera Es tontera Para el mundo Actuar de acuerdo a Dios De acuerdo a lo que Dios Nos va marcando Y cuando uno Les decía al inicio Que importante es Sabernos Humillar Delante de Dios Reconociendo Acusándonos Ay me encanta Las personas Que todavía utilizan La confesión El padre Yo me acuso Aquí no es Es que yo hice esto Porque el otro me lo hizo No Yo me acuso Yo me reconozco Esa es la sabiduría divina En donde te ves a ti mismo Como eres Y no te justificas En el error del otro No te justificas En que él empezó Y yo respondí Entonces no es mi culpa La culpa es del otro No Independientemente de eso En la sabiduría divina Es Yo tengo que actuar De acuerdo a como Dios Actúa conmigo No de acuerdo a como actúa La otra persona Porque si no entonces Siempre voy a encontrar Una justificación Para lo que estoy haciendo Y esto obviamente Nos habla En el planteamiento Del libro del eclesiástico Sobre toda verdadera sabiduría Viene de Dios Entonces yo necesito Reconocer Mi miseria Mi pecado Mi incapacidad A acusarme ¿Para qué? Para recurrir a aquello Que solamente me puede Me puede ayudar Y vamos a una pausa Gracias Dios es amor Y te ama Bien, bien Estamos de regreso Gracias 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 Mi querido Padre Jorge Para Disculpe que Cortamos esta Amena reflexión Dice Ameno Entonces Hablábamos Sobre la sabiduría O sea Las tres cosas Que siempre van unidas Santidad Sabiduría Y amor No se puede ser santo Sin sabiduría Y sin amor No se puede amar Sin tener santidad Y sabiduría O sea Y no me refiero Al conocimiento De la Biblia No me refiero Al conocimiento De los aspectos De la vida Que el hombre Ha descubierto A través de su ciencia Es una sabiduría Que tiene que ver Con la sencillez Del plan de Dios O sea Hacer las cosas A la manera de Dios ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque confío en Dios O sea Esa es la gran diferencia La diferencia Es aprender A confiar en Dios Y cuando se confía En alguien Cuando se ama Cuando se le ama A esa persona Se le confía Completamente Y ahí el problema Es mientras No conozcamos El amor de Dios Por nosotros Difícilmente Vamos a creer en Dios Y decíamos Precisamente En este planteamiento De la primera lectura Dice Toda sabiduría Proviene del Señor Y está con él Eternamente ¿Quién puede contar Las arenas de la playa Las gotas de la lluvia Los días de los siglos? Podrán Podrán hacerlo Pero aún así Eso es limitado El conocimiento ¿Quién puede explorar La altura del cielo La extensión de la tierra Y la profundidad De los abismos? Antes que cualquier otra cosa Fuera creada Antes que cualquier otra cosa Fuera creada La sabiduría Y la luz de la inteligencia Desde la eternidad ¿A quién se le ha revelado? La fuente de la sabiduría ¿Quién ha conocido Sus recursos inagotables? Uno solo es sabio Temible en extremo El que está sentado En su trono Es el Señor Y ayer Se me hizo muy interesante Hay un par de aguas En el evangelio Muy interesante Hemos acumulado Sabiduría humana Hemos acumulado La manera de hacer las cosas Por herencia de papá Por ver a mis tíos Por ver Por lo que he aprendido Y he estudiado Y es la manera Como actuamos Entonces cuando Jesús Hace este par de aguas Para mí es muy interesante Dicen Han oído que se dijo O sea Hasta ahorita Ustedes han actuado De esta manera Pero yo les digo O sea Con esa autoridad Pero yo les digo Háganlo así Ese es el par de aguas De la sabiduría Ese es el par de aguas De la santidad Ese es el par de aguas Del amor Pero ¿Por qué voy a hacerlo Como Dios dice? Porque confío en Él Confiar Es abandonarse en Él Y solamente aquel Que confía Solamente aquel Que cree Creer Es confiar Es abandonarse No es creer Que Dios va a hacer Las cosas a tu manera Es saber Que Dios va a hacer Lo que es mejor Para ti Aunque sea contrario A lo que te gusta Y retomamos Algunos de los puntos Que ya hemos Dialogado en otro momento Y que es la fe La fe tiene tres elementos El elemento divino Y el elemento humano ¿Cuál es el elemento divino? Que es un don Lo recibimos En el bautizo Y está el elemento humano Que es la participación Del hombre A ese don Ese regalo Y decíamos Todo regalo Tiene tres aspectos Lo recibo Lo abro Y lo uso Lo recibo Lo abro Y lo uso ¿Cuándo lo recibo? El día de mi bautizo Y el día de mi confirmación ¿Cuándo lo abro? Cuando escucho La palabra de Dios ¿Y cuándo lo uso? Cuando obedezco A la palabra de Dios Cuando creo En lo que me está diciendo Y lo voy a hacer De esa manera Entonces Todo esto se centra Precisamente Por la incapacidad Que tenemos Nosotros Para confiar en Dios Porque no nos hemos Dejado amar por él Porque realmente Aunque digamos Que tenemos fe Queremos hacer las cosas A nuestra manera Cuando un niño Quiere hacer las cosas De una manera Le dice Le dice el hijo No Le dice el papá No mi hijo Así no se hace Y el niño Con eso Confía en mi hijo Mira Hazlo así Y por qué Se va a dejar guiar Porque confía En su papá Claro Después Entramos en la edad De la burrocencia En donde Queremos hacer las cosas A nuestra manera Y aunque A lo mejor Este Es la manera correcta Pero el adolescente Tiene que buscar Su manera En esa rebeldía Bueno De alguna manera Eso es lo que hacemos nosotros Nos portamos Como burrocentes Y queremos incluso Que Dios haga las cosas A nuestra manera Y le pedimos Y le exigimos Y le rezamos Y le hacemos mandas Para que Dios me conceda Lo que le estoy pidiendo Y no es que sea malo Pero desgraciadamente A veces nos aferramos Tanto A que se haga a mi manera Que cuando no lo obtengo De Dios Lo voy a obtener O lo quiero obtener De otros medios Que no son Nada cristianos Por eso En el evangelio El planteamiento Se me hace Como resumen De todo esto Que hemos hablado Hay una cuestión De un endemoniado Y ya Los apóstoles Ya habían sacado Alguno que otro demonio Ya habían hecho Alguna que otra sanación Y no me extrañaría Que hasta resucitara Algún muerto Pero llega A un tope En donde No pueden No pueden hacer nada Por esta persona Y se quedan así Sorprendidos ¿Por qué no podemos? Pues el Señor Bueno no sé Los apóstoles Esperarían que les dijera Bueno pues es que esto Solamente se tiene que hacer Con cosas extra No algo tan sencillo Ayuno Bueno sencillo relativamente Ayuno y oración Ayuno Que significa Y lo vamos a empezar Ya la próxima semana Si Dios nos presta vida Vamos a empezar Ya la semana Digo el tiempo de cuaresma Con el miércoles de ceniza Entonces Es interesante El planteamiento Que se nos hace Porque Es No es otra cosa Más que aprender A privarnos De las cosas temporales Para poder Concentrarnos más En las cosas Trascendentales El ayuno No solamente es no comer Puede ser ayuno De muchas otras cosas ¿Por qué? Porque a lo mejor No te cuesta trabajo Dejar de comer Pero si te cuesta trabajo Dejar de la televisión O el celular O el Facebook O no sé Las actividades Que normalmente hacemos Y que se vuelven necesarias Se vuelven Un 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 vicio Para mí El tener que hacerlo Bueno El caso es que El Señor Plantea algo Que para la lógica Del mundo No se puede Incluso para las cosas Para las cosas Hoy actuales De la iglesia Hablar de los Acetas El acetismo Que era Pues algo muy socorrido En los tiempos medievales Y en los tiempos todavía De hace algunos 100 años Se ha quitado El acetismo Es visto como que Eso ya es De la De la edad antigua De la edad media No es No es algo Que se deba de utilizar Pero Sigue siendo la parte Más simple Y más poderosa Que tiene Una persona Que quiere enfrentar Una adversidad Que normalmente Ya no puede Todos enfrentamos Adversidades Aquí es la expulsión De un demonio A lo mejor va a ser La superación De un vicio A lo mejor va a ser El fortalecimiento Por la perra De un ser querido A lo mejor va a ser Este No sé No sé Pueden ser muchas cosas En donde Señores Que por qué no puedo Con lo que estoy haciendo Pues porque necesitas Hacer algo más Y una de las cosas Importantes Que tiene gran poder Va a ser Ayuno Y oración Y qué es esto No es otra cosa más Que la privación De alguna cosa O de un grupo De cosas Que tú tienes Para poder Concentrarte más En la santidad La sabiduría Y el amor De Dios Por ti Y esto Obviamente Te va a dar Esa capacidad El problema Es cuando lo hago Solamente Como utilizar algo No como utilizar Una herramienta Voy a A levantar un carro Utilizo el gato Lo utilizo en ese momento Y ya lo guardo Desgraciadamente Así no funciona La vida De oración Y la vida De ayuno La vida De aceta O de Privación De algunas cosas Pero Que tiene una finalidad Obviamente De trascendencia Tiene que ser Una forma Continua De vida Y cada uno Puede hacerlo Y es saludable De vez en cuando Que nosotros Nos privemos Nos quitemos Nos Hagamos un Un tiempo De privación De cosas ¿Para qué? Para que verdaderamente Primero Miramos el agua A los Tamales Se dice No a los Camotes A los camotes Miramos el agua A los camotes A ver hasta dónde Es un vicio Ya en mí Por ejemplo El celular O el facebook O Hay vicios Que obviamente Son malos Que por esencia Son malos La pornografía La masturbación El chisme Pero Poder ver Hasta dónde Realmente Se vuelve Una necesidad De mí Que si no lo tengo No sé qué hacer Me genera angustia O esto solamente Es lo que me hace Sentir bien Y de alguna manera Empezar a buscar Esa libertad En medio Del mundo En el que vivimos Como no Nos damos A la tarea De estos ejercicios Pues obviamente Vienen los problemas Y pues no tengo La fuerza espiritual Para poderlos enfrentar Ya sea algo La pérdida De un ser querido O ya sea La renuncia A un ser querido A una persona Que te deja Que se va A otro lado O te abandona O el problema O el problema Que estás pasando O la enfermedad Que estás viviendo O ya En este caso Como El ¿Cómo se llama? La manifestación De un demón Y el señor De alguna manera Como que Hace esta expresión ¿No? Gente incrédula ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Estas palabras Suenan así Como que ya me cayeron gordos No Soportarlos Quiere decir Que yo los soporto O sea Que yo los sostengo Cuando ustedes Tienen que aprender Ya A que Con las herramientas Que yo les doy Van a poder ustedes Hacer Lo que yo estoy haciendo Y hasta más Porque esta es palabra de Dios Y harán cosas mayores De las que yo estoy haciendo Pero que se necesita Bueno Es precisamente Trabajar En estos aspectos Santidad Sabiduría Y el amor Y obviamente En esto Pues Lo que el mundo El mundo te dice Que tienes que hacer Lo que el mundo Este Está Planteándote Con su lógica Con sus criterios Dios Lo hace a un lado Y dice Esto no sirve Tú tienes que dejar Que sea yo Quien te vaya Marcando la pauta Y vas a ver Cómo No solamente Vas a poder enfrentar esto Sino que vas a tener fuerza Para soportar Y ayudar A otros Dile Madre Teresita Ahí Ahí nomás Para que Se inspire Muy bien Sabiduría Sabiduría divina Bien Y las No No sabiduría Humana Sino Nuestros hermanos Nos dicen De familia En familia Que Que Por aquí María Escriber Y dice Hola padre Rayito Hola Hola Te dice Pregunta Que 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 Le puede Dar a su Mamá Porque Se le baja Mucho La presión Y más Cuando sale De la Hemodiálisis Uy 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 Bueno Pues aquí Yo creo Que es una Pregunta Para el padre Se le baja Mucho La presión Bueno En doctor Hollywood Ahí el viejito Que sabe más Que el doctor Hollywood Que es un muchachón Que iba a Hollywood Para cirujano Plástico Pues ahí Este El otro No sabe Qué hacer Y el otro Está ahí Llega el médico Del pueblo Viejito Saca una Una lata De Coca-Cola Y ya le dice Ay se reanima Dice Son 40 centavos Ahí va a depender Pues Si sufre De que se le baja La presión Con la Hemodiálisis Es que Se le saca la sangre Por un aparatito Para limpiar la sangre Y se le vuelve a meter Entonces Simplemente Hay que estar Checando bien Las cantidades Y eso solamente El técnico O el médico Que está Que está ahí Y checarlo Porque También La velocidad Con la que Hacen La hemodiálisis Y también La respuesta La respuesta Del mismo organismo Porque se está Sacando O sea Es un circuito Cerrado La circulación Es un circuito Cerrado Y de repente Abres a ese circuito Otro circuito Externo Que pues Va a ocasionar Obviamente Por lógica Cierta baja De presión En lo que En lo que el corazón Va a compensar Si está bajando El corazón Tiene que compensar Pero si hay Un problema A lo mejor El corazón No está compensando Porque se hizo El circuito Más grande O sea Suponer Son 10 10 metros Y con el aparato La aumentas A 12 Entonces Obviamente La presión Baja Y el corazón Tiene que compensar Esa baja Y a veces El corazón No lo hace Si entre mayor Distancia Mayor presión Necesita Yo creo que Platicarlo Ahí con el doctor Si 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 Porque está Lo de la Coca-Cola No lo crea No es el caso Si es hemodiálisis Si para que no Dice Ah mamá Que tomes una coquita No porque Su corazón Está Está sufriendo No No que esté sufriendo Sino que está Alterándose Su Su proceso Natural Con lo que dice Padre Jorge Me queda muy Muy bien Claro ¿Qué más? Karina Ramírez De buen día Padre Rayino De re bendiga Padre En días pasados Disalí una noticia De un padre Que abusó De una jovencita En un colegio Mis compañeros Se enteraron Y ante esto Están muy enojados Con los padres ¿Cómo puedo ayudar Ante estos sentimientos De antemano? Gracias Pues no No Déjelo ahí El Papa Ha sido muy claro Y también aquí Nuestro arzobispo Lo que es de justicia Justicia Y si tiene que entregarse A la justicia Pues él tiene que pagar Hacerse responsable De esto Sí Pero no quiere decir Que todos los sacerdotes Estemos en eso Somos Falibles Podemos fallar Pero si ya hay una situación Y ha habido una advertencia Pues nada Que tiene que ser responsable Esto es en razón de justicia Pero ellos Pues tampoco hay No sé Tampoco hay que darle Mayor Propaganda Propaganda Pero si en un momento Que puede ser Aislado Ayudarles a sanar A perdonar Y pues esto Desgraciadamente Si se da En todos los ámbitos Donde hay seres humanos Hay esto Se da En los ámbitos escolares Se da En el ámbito familiar Se le da En el ámbito Militar En el gobierno En todos los ámbitos Desgraciadamente La miseria humana Nos acompaña Por todos lados Si Y esto Pues allí hicimos Unos ejercicios Sobre este perdón Yo les perdono Pero cuando estaba Jovenazo Como en mis tiempos Pues eso me Servía de argumento No ir a la iglesia Por ejemplo Pero que culpa Tiene Dios De las estupideces De los De sus siervos De sus ministros Bien Que más Marcela Ríos En Estados Unidos Otra pregunta La tía de su esposo Le detectaron cáncer Resenio de tratamiento Que se puede recomendarle Los baños de sal Y cuantas veces A la semana Pues mire Dice Vean el video Del doctor Perdón Alberto Martí Martí Sin este Como martillo Pero sin yo Martí Bosh B-O-C-H Está en su Facebook Y está una de las conferencias Tiene Algunas conferencias Pero Hay una del 2009 Que a mí La he visto Tres, cuatro veces Y para Para los que somos Neófitos En cuestiones Médicos O médicas Pues me quedó Muy claro Sí Él habla de 15 días Todos los días Por 15 días Después Cada tercer día Una vez a la semana O dos veces por semana Porque lo que hace Es que Por eso ¿Cómo se llama El proceso? Me pongo un libro Y dice ¿Tú crees que te va a dar Osmosis? Osmosis Por la densidad De los líquidos Y entonces Por los Dos millones De poros Que tiene nuestro cuerpo Lo que hace el agua caliente Es abrir los poros Y la densidad Del agua Con la sal Pues hace que Unos líquidos Menos Pesados Como sería el ácido Aquí Pues son Absorbidos Por la densidad Se hace ese proceso Y si Posteriormente A esto Hay que Tomar líquidos Líquido Agua Agua Sería muy bien Agua con limoncito Y este Para hidratar el cuerpo Porque Aunque usted no lo crea Uno suda en el agua El cuerpo está sudando Y eso es Lo que ayuda muchísimo Para estas cuestiones Y la cuestión De Sanación interior No me dijo Que seno Si es el derecho O el izquierdo Perdón Si la persona es diestra O siniestra Si es diestra Y tiene unos Meomaso Tumorcillos En el seno izquierdo Tiene problemas Con los hijos No falla No falla Y si es en el En el seno derecho Pues tiene problemas Con el papá O con el esposo Básicamente Entonces Hay que perdonar Señor En tu nombre Yo perdono a mi hijo Porque me está causando Todo este daño Así sería Más Miguel Sánchez Pide oración Por las personas En Modesto Por todos los afectados De las lluvias Y por todos los que están Pasándose Porque también van a abrir Las compuertas Para que salga el agua Y su hijo Les han pedido que salgan Por favor Inmediatamente También tenemos La intención De Susana Silva ¿Cuál es la oración Para ofrecer a Dios A nuestros hijos Y qué se hace Para ofrecerlos a Dios? También tenemos A Bárbara Gómez Saludos de Casitas Arados Corazones Masia Valenzuela Queridos padres Y madres Les puedo dar ¿Qué le puedo dar Aparte del jarabito A mi papá Que anda con demencia Y hace cosas raras Y ve cosas raras Oración dice Y él Ayúdenme por favor Gracias Pues esto es ya Parte de su Proceso de longevidad Se llama Demencia senil Pues cuidarlo Padre Como Siempre Prever también Que no se vaya a lastimar Porque ya no es consciente La cuestión es que No se puede dejar A una persona así Ya Se tiene que monitorear Las 24 horas al día Entonces Lo que yo les recomiendo Es Tienen que contratar A alguien Y si no pueden Bueno pues Buscar un lugar Tenemos este lugar Donde Pues sabemos Que los tratan Muy bien Residencia plenitud Que pudiera Que es muy digno Y claro Tiene su Su costo Pero que al final De cuenta Pues es una Muy buena inversión Porque los tratan Muy bien O pues Casa de la misericordia Yendo para Rosarito Y saliendo de No bien Saliendo de Ros De Popotla Sí Por este De donde está Villas de San Pedro Hay que pasar La autopista Por abajo Y ahí dice Casa misericordia Bien Tenemos las intenciones De la profesora Susana Iñegues En Tijuana Buen día Buen día Padre Rayito Padre Jorge Madre Teresita Hoy es su Cumpleaños Que si le pueden Mandar la bendición Y un abrazo A todos en Montemaría Dios los bendiga Creo que es la Madre Hermana Susi También tenemos La intención De Luz Elina Ramírez Por el señor Juan Martínez González Que se está Recuperando De una cirugía Por cáncer María Escribió Nuevamente Sus intenciones Marta Alicia Buenos días Padre Rayito Padre Jorge Les pido oración Para que Dios Me dé paciencia Y humildad Estoy muy enfadada Con mis empleados Ya que no desempeñan Sus labores Que Dios Mamita María Los bendiga Todos los días De su vida Muchas gracias También Estela Cortés Padre Les pido oración Por mi esposo Raúl Javier Rivera Suárez Que falleció Hace tres días Yo quería llevar Las cenizas Del cuerpo De mi esposo Porque lo cremaron Y me dicen Que ya está prohibido Por el gobierno En mi parroquia Si lo van a nombrar Pero me dijeron Que no las puedo llevar ¿Qué debo hacer? Instruyeme por favor Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí en Tijuana? Sí, en el Dorado En el Dorado No, no creo No hay prescripción de esa Pues busque otra parroquia No sé si ya dio una feria Si dio una feria Debe haber un contrato Y debe haber seriedad Usted puede demandarlos Pues tan fácil como eso Si usted tiene este nicho Si no Pues hay los nichos en catedral Si esto fuera pues De la nueva catedral De la nueva catedral Ahí atrás del Palacio Municipal Ahí con el Padre Jorge Chegollín Una chulada A ver, ¿qué más? Mar, dice Padre, mi mamá Que está en nemodiálisis ¿Puede hacer el baño de sal? Sí, le ayudaría Sí, sí Nada más hay que tener cuidado No hacerlo cuando Este Tiene bajada la presión La baja la presión Porque el baño de sal Le puede bajar todavía Más la presión Pero lo puede hacer En un bote de estos De pintura de 5 galones Así yo, por supuesto Medio bote Son 10 litros 200 gramos de sal gruesa Y ahí Igual 20 minutos Sí, y también tenemos Las intenciones por aquí De Juanita Nava En Estados Unidos Muchísimas gracias Las intenciones y necesidades De Estela Castillo Padre, pido por las embarazadas Especialmente por mi hija Jocelyn Leticia Leticia Ramírez También las intenciones De Magda Ramírez Jorge Beltrán Rina HG Pilar Velázquez Adriana Morales Las intenciones de Olga Rodas Gamis Patti Villegas Las intenciones de Rose Durán Ardilla Estela Mora Rose Durán nuevamente María Natividad Saucedo Pineda Eli Galindo Todas sus intenciones Y necesidades Rosa Eugenia Álvarez Lascano Lourdes del Carmen Pérez Rocío de Jesús Hernández Ana María Vázquez Vicky Sánchez Mercedes Toledo Robledo Rosy Maldonado Las intenciones También de Elena Vázquez Muchísimas gracias Son las que se Comunicaron Gracias, gracias, gracias Bueno pues Padre Jorge Nos despedimos En unos segundos Muchísimas gracias Por acompañarnos No se vayan Nuestros hermanos Por televisión, internet Y redes sociales Seguimos con la Santa Misa Con el Padre Jorge Rey Mundo Con la radio Seguimos Divina Providencia Sí Gracias, gracias Que el Señor Les bendiga Les proteja Les placer su rostro Sobre ustedes Y les conceda su favor Que el Señor Le mire con benevolencia Y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Y permanezca parados Siempre Amén Amén Y este es nuestro mensaje Las 24 horas del día Que usted lo tiene que también compartir Dios es amor Y te ama Y te ama Y me accede Estás Scipazione Ce teu Son Priest